Aquí está el tema caliente. Vamos con el tema caliente, señores. Tenemos a Javier de Jesús en línea telefónica desde la Florida Central, donde reside. Buenos días, Javier. ¿Cómo te encuentras? Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Fonky. Buenos días, Jailín. Aquí estoy, mi corazón. Buenos días, Dios te bendiga. Igual, mi vida. Igual a ti, igual a ti. Oye, Javier, ayer agarramos uno de tus filosofías para el viaje. Lo pusimos aquí, a ver que la mujer opinaban, porque es un tema que está como que bien... ¿Cómo te digo? Es un poco complicado, ¿no? Lo que tú dices en ese tema, y las mujeres se volvieron por el techo bien duro. Te pelaron. Hasta el ocho de basto. Yo quisiera, si tú me permites, poner el audio para las personas que a esa hora no estaban escuchando para que caigan en tiempo, y de lo que tú vas a explicar, y de dónde tú sacaste esa información. ¿Qué te parece? No, no, oye, me parece perfecto, pero te pregunto, yo sé que tenemos poco tiempo. Si yo te digo para lo, lo podrías parar en ciertas partes o no, voy a tratar de hacerlo lo menos posible. Es para dejar claro unos puntos, porque el problema es que cuando la gente escucha algo que ataca cierta parte de su subconsciente, la mente divaga, y no escuchan el mensaje completo. Entonces empiezan a hacer conclusiones sin escucharlo. Ok, pues tú me dices, yo voy a tratar de complacerte en lo más que pueda, por eso tengo aquí el audio para poderlo controlar en mis propias manos, ¿ok? ¡Qué bello eres! Vamos, vamos a arrancar, vamos a arrancar con esto. Decimos tres, dos, uno, y nos fuimos. Déjame setearlo aquí desde el principio. Escuché a una mujer decir que no importa la edad de un hombre, siempre va a tener opciones. Más jóvenes, bellas, en mejor forma y más dispuestas. Decía que hay mujeres que desperdiciaron su tiempo diciéndole a buenos hombres que tú no sabes. Ok, pare ahí. Ok, ok, ya no lo voy a parar más. Fíjate que primero dice, escuché a una mujer decir. Si quieres lo puedes repetir, si quieres puedes repetir eso. Escuché a una mujer decir que no importa la edad de un hombre siempre va a tener opciones. Más jóvenes. Ok. Entonces, después, después de eso, dice, decía que hay mujeres. En otras palabras, hay tres puntos ahí importantes. Número uno, escuché a una mujer decir. Estoy citando a una mujer. Número dos, lo repito. Y digo, decía que, o sea, vuelvo y digo que la mujer decía. Y después digo que hay mujeres. Cuando yo digo que hay mujeres, hay mujeres de todas clases. Pero está hablando de unas mujeres en específico que son de la manera exacta que se está describiendo. Ok. Entonces, el problema es que cuando dice hay mujeres y la gente piensa que es todas las mujeres, pues está mal, porque estamos hablando de unas específicas. Ya no lo voy a parar más. Ok. Seguimos entonces por aquí para abajo. Vamos a... Que no se me desaparezca esto. Bellas en mejor forma y más dispuestas. Decía que hay mujeres que desperdiciaron su tiempo diciéndole a buenos hombres, tú no sabes, no eres mi tipo, no ganas suficientemente dinero para estar conmigo. Se jactan del hecho de que no cocinan y de que no limpian para nadie. Se jactan de ser egoístas y de todas estas cosas que son contrarias a la ayuda idónea que un hombre necesita. Lo que pasa con el tiempo es que tendrán hijos. Ya no están en su mejor momento. Entonces se frustran e intentan convencer a otras mujeres de que tampoco necesitan los hombres porque ahora ellas no consiguen a nadie. ¿Con qué te quedas entonces? Estás rota, usada, acabada, con falta de estima, dignidad y los hombres ya se han ido. ¿Qué vas a hacer ahora? Te encanta hablar de ti. Estás mal por ti y todo se trata de ti porque alegas ser única, ser el premio. ¿Dónde están tus resultados entonces? Si eres el premio, ¿quién es el ganador del premio? Si eres el premio, ¿dónde está el que lo va a recoger? Filosofía para el viaje. Ahí está, Javier de Jesús. Ahí está, sí señor. Ok, empezamos. ¿Por quién dijo esto? Esto lo dijo Sadia Khan, que además de tener una maestría... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Perdóname. ¿Quién lo dijo? Sadia Khan. Sadia Khan. Ok. Que además de tener una maestría en economía tanto de Cambridge como de Yale, Sadia tiene un bachillerato en ciencias en psicología, tiene una maestría en educación y desarrollo psicológico, está cualificada como profesora universitaria, tiene diplomas en psicoterapia, tiene diplomas en behavior cognitive, o sea, terapia de comportamiento cognitivo, psicoanálisis, trabaja para sanar al niño interno y su entrenamiento y práctica es tan grande que la hace la número uno para ser objetiva, basada simplemente en evidencias. Entonces, esta persona hace life coach, hace psicología y ahora mismo está de las top en el mundo. Entonces, esta persona es quien lo dice. Hay unos puntos aquí que son claves. Estamos hablando de ciertas personas en específico. Si yo digo, hay hombres que son violadores, asesinos y terminan en la cárcel y se mueren, los hombres no pueden atacar a nadie aquí, a menos que no escuchen. Entonces, el problema es que no escuchan. Número dos, si me acabaron ayer, que yo no lo escuché, obviamente, no puedo decir contra que lo que dijo fulano, no, no. Si me atacaron, me preocupa aún más porque es una nueva evidencia de lo que está pasando hoy día porque cuando tú atacas verbalmente con personalismos debido a que una persona tiene una opinión distinta a la tuya, no solamente muestra que es intolerante, sino que demuestra una incapacidad de debatir de manera respetuosa. Entonces, estas personas, en vez de centrarse en los argumentos que tiene eso, desvían la conversación hacia ataques personales porque se sienten ofendidos y descalifican a la otra persona en su perspectiva. Entonces, esto es falta de respeto, esto empobrece el diálogo, esto cierra las puertas al entendimiento mutuo y el verdadero valor de una discusión, no de una pelea, de una discusión radica en que haya diversidad de pensamientos y hay que escuchar, hay que cuestionar y hay que aprender de la otra persona, incluso cuando no estés de acuerdo porque las diferencias de opinión no deben ser vistas como una amenaza. Si a ti no te gusta, si a mí no me gusta lo que dice Funky o lo que dice Gantel, yo no me tengo que sentir amenazado, al revés, yo debo verlo como una oportunidad para crecer y analizar y enriquecer mis propias ideas. Pero cuando la gente escucha el mensaje y empieza a decir no, que Javier dijo, que Javier, pues yo no me molesto mucho discutiendo con esas personas porque de entrada lo que me están mostrando es que están faltando el respeto, están con personalismo y encima de eso no escucharon. Javier, escucharon el mensaje. Javier, ¿cuál es para, ya que tú lo, o sea, el mensaje como tal, ¿cuál es la interpretación o la traducción de lo que el mensaje quiere decir? A ver si lo puedes explicar. Es que ahí es que está el problema. No hay interpretación ni hay traducción, hay literal. Ok, dale. O sea, yo no me voy a poner a interpretar lo que ella quiso decir. Yo repito exactamente las palabras. Pero realmente, ¿cuál era el mensaje también de lo que tú recogiste de ella que tú querías llevar? Ok, el mensaje, el mensaje es el siguiente, que hoy día vemos a personas que no se conforman con un hombre bueno porque siempre le van a buscar algo. Por ejemplo, a lo mejor el hombre es bueno, es trabajador, pero no van a lo suficiente. Entonces, terminan con él porque, ah, es que no me da lo que yo necesito porque están buscando quizá dinero. A lo mejor el hombre, o sea, todos tenemos diferencias y todos tenemos cosas que no nos va a gustar. A nadie le gusta el 100% de su pareja. Entonces, existen, y eso lo estamos viendo hoy día, tanto mujeres como hombres, en este caso ya lo digo con mujeres, que cogen ese 20% que quizá no te gusta tu pareja y terminas con esa pareja. Entonces, buscas otra pareja y terminas con esa. Y cuando pasan todos los años, te frustra, tu autoestima se baja, pero se baja tu autoestima porque honestamente tú piensas que nada es bueno. Entonces, piensas que no has conseguido algo y esas personas muchas veces van criticando a los hombres, diciendo que no sirven, que no son lo suficientemente buenos, nosotras podemos solas, cuando Yailin, mejor que nadie, ahí sabe que la Biblia establece que la mujer es ayuda idónea del hombre. Eso no significa que sea su esclava, que sea su ama de casa, que sea... No, es que cada uno tiene un rol y el hombre debe ser la cabeza del hogar siempre y cuando no vaya en contra de las leyes establecidas, en mi caso, por mi creencia, por Dios, porque el hecho de que yo sea la cabeza de mi hogar no significa que yo voy a maltratar a la mujer ni que la voy a obligar a hacer cosas que están mal. Estamos hablando de un contexto de valores, de honor. O sea, que la mujer no puede ser cabeza de hogar. No, 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 yo no dije que no puede ser, yo dije la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer la judía. Fíjate que yo me mantengo mis opiniones cuando me las preguntan yo las digo, pero cuando yo cuando yo hablo de manera literal o cito a otra persona no significa que yo esté de acuerdo. Exacto. Significa que yo estoy diciendo esto establece esta persona que tiene muchísima más preparación que todos nosotros en esa área en específico. ¿Qué tú opinas? Y ha demostrado ser exitosa. Javier, tú sabes que yo estaba viendo el video, ¿no? Lo que tú presentaste y la forma en que lo interpretaste y tienes mucha razón en que tristemente estamos en un tiempo de que no escuchamos completamente la línea de pensamiento. Cortamos antes de tiempo y pues asumimos el mensaje final y eso nos lleva a comentar lo incorrecto, ¿no? Y por eso puedo entender de que mucha gente no lo malinterpretó. Entiendo de que hablas de un grupo porque no se puede generalizar, o sea, estas son unas estadísticas para ellas, pero acuérdate, ellas no saben de quién tú tomaste esa información, pero mi observación, mi observación basado también a la experiencia de ver cómo las mujeres a veces toman las cosas, ¿no? Es que a veces las mujeres en la forma en que le dices es el mensaje, ahí es donde le levantas un detonante y me explico, y me explico. La información no es incorrecta, está basado en unos estudios de una, de esta profesional de la conducta, de la salud, ¿no? Pero, en la forma en que se va transmitiendo el mensaje en un momento dado, Javier, porque es tu estilo, tú eres una persona bien enérgica, bien, entonces de momento te estoy hablando con mucho, pero es que de momento tu euforia da la impresión de que es con molestia. Como que él está mordido, es lo que tú dices. No es que está mordido, no, no lo llevo, no, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. No, es que quiero entenderlo. Es que, o sea, ese estilo machazo es el estilo, en la forma en que él lo dice da la impresión de que le estás diciendo a la mujer es que tú esto, 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 y entonces ahí es donde yo creo que las mujeres se levantan. Lo que quiere decir creo que es preaching, o sea, como que está. Es que hay temas, hay temas que uno, y pues, yo he tenido que aprender porque dependiendo de la forma en que lo digo es que veo que entienden el mensaje que les quiero llevar, pero si les doy un color, un tono distinto, no lo toman igual. Es percepción. Y es una percepción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve ayer media hora con Javier con lo de la percepción. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Jailín y le doy toda la razón del mundo. Lo que sucede es que yo tengo una manera de pensar y me ha funcionado y mi manera de pensar es la siguiente. Y tu estilo también funciona. A mí me gusta la forma en que tú lo dices, pero no todo el mundo lo recibe igual. Claro, claro, pero mi pensar y lo que he podido comprobar con mi experiencia de vida es que la receta del fracaso es tratar de complacer a tú. Exacto. Entonces, yo trabajo para un público en específico. Yo trabajo para un público que pueda entender el mensaje. Yo trabajo para un público que tenga cierto grado de educación, de entendimiento, de escolaridad y yo sé que si me enfoco en un solo grupo voy a tener grupos que van a ser detractores. De igual manera, si me enfocara en otro grupo, otro grupo distinto me va a criticar. Entonces, yo no puedo hacer un trabajo que vaya para todo el mundo. Yo tengo que poner mi granito de arena. Por ejemplo, el mejor ejemplo es los pastores. Hay muchos pastores y gente que se va de iglesia por la manera que un pastor dice a lo mejor está diciendo lo mismo que Joel Austin. Es así. Pero se van. Entonces, yo entiendo eso perfectamente. Lo que me preocupa es el hecho de que cuando una persona, porque no le guste un mensaje, ataca al mensajero, es una persona que ahí no merece ningún tipo de atención mía porque se está desviando del argumento para atacar a la persona. O posiblemente no entendieron, Javier. Puede ser que también, como tú dices, escuchó a una mujer una vez decir y entonces no escucharon esa parte bien o con tu energía borró de la mente y parecía que eras tú el que estaba en esa predicación. ¿Entiendes? tu energía borra borra de la mente. Sí, no, pero mira, por ejemplo, si Gantel dice algo que a mí me parece una loquera y no estoy de acuerdo y me da coraje, yo no voy a decir que el Gantel es esto y aquello. ¿Por qué? Porque yo no he caminado mil pies en sus zapatos, porque yo no nací donde él nació, porque yo no sé lo que le está pasando, porque yo no sé qué está sucediendo cuando él lo dice. Entonces, es muy fácil criticar sin saber toda la información. Yo no puedo decir el Gantel es malo, el Gantel es esto, mira para allá qué bruto el Gantel. No, porque es que yo tendría que tener más información para poder llegar a conclusiones, pero disparar de la baqueta demuestra una carencia seria. Javier, tienes que admitir que si no se hubiese disparado de la baqueta no tendríamos esta discusión. Exacto. Y esta pauta. Y esta pauta. Entonces, tú tienes que ver que hay valor en la crítica de personas que no han visto o que no entendieron lo mismo o whatever, pero hay un valor enorme en que las personas puedan levantar su voz para bien o para mal, porque a la hora de la verdad la discusión enriquece a todos. Definitivamente y la realidad es que no todo el mundo sabe diferir con respeto y entendimiento, o sea, es que y es hacia ahí debemos de llegar, tenemos que aprender a escuchar, a poder tener opiniones distintas y respetando la una como la otra y aprender sobre todo a escuchar el mensaje completito. Y sobre todo si me critican, no decir, ah, tú me criticas porque tú eres bruto. No puedes hacer eso, Javier, no puedes hacer eso. Funky siempre tenía que tirar la páscara ahí. Qué gracioso la idea. Yo te voy a decir algo. Yo te bruto, bruto. Funky te da agua tibia, ¿para qué? Mira, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Cierra, cierra, Javi, cierra, cierra. Yo te voy a decir algo, para mí el que es alto es alto, el que es blanco es blanco, el que es negro es negro es bruto, es bruto. Ahora, ahora, fíjate una cosa, porque es que yo soy las cosas como son, fíjate una cosa, si a ti no te gusta un argumento y tú en vez de discutir sobre el argumento atacas a la persona, tú eres bruto. Ok, está bien. Porque estás discutiendo con una persona en vez de poner tus argumentos y tus puntos para establecer una discusión inteligente. Pero yo pienso que no deberíamos entrar al bruto inteligente porque yo creo que hay valor en todo. Y el valor de la expresión sea la cual sea, yo no tengo que analizar si la persona es bruto. Me es bien difícil determinar a través de una crítica el IQ de alguien. Es lo que te quiero decir. Esa es tu opinión y se respeta. Muy bien. Oye, Javier, muchas gracias. Pueden seguir a Javier de Jesús en las redes con Javier de Jesús. ¿Verdad? Sí, Javier de Jesús PR en todas las redes. Y de hecho, nosotros en otras ocasiones... Gracias por la oportunidad y gracias por dejarme expresarme aquí en la que los quiero y siempre están ahí. Te queremos y te respetamos muchísimo, mi amor. Eres tremendo tipo. De verdad que sí. Mucho respeto. Cuando ella vaya a Puerto Rico la voy a invitar a un café. Eso es. Dale, que suena que está a mordir. Ponte en fila porque primero la está buscando a Adame. ¡Adame! Cuídate, papi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!